Hola, hola a todos. Muchas gracias por su apoyo, por sus votos, por su like. Espero se encuentren muy bien. Y hoy les voy a presentar esta gelatina de Kalua con licor. Espero les guste. Y pues aquí vamos una vez más. No le vayan a poner mucho chocolate porque se hace un cochinerillo. Háganlo individual como la primera recomendación que les hice de la gelatina blanca con salsa de frutas. Aquí yo solamente lo hago para la presentación pero ustedes pónganlo individual o pónganle poco para que se mire bonito también. Y no les vayan a dar a los niños porque tiene alcohol y tiene café. Denle chocolate y fresas. No, chocolate no porque luego andan corriendo aquí, corriendo allá y nos ponen más nerviosas de lo que ya estamos. Mejor denle las fresas o háganles una más sana para ellos. Entonces ahora sí empezamos. Si les gusta ya saben, por favor y gracias. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la gelatina de café, licor de Kalua. Un molde de 2 litros. Un aceite para engrasar el molde de este o el que tengan para cocinar. Una leche evaporada de 12 onzas. Una leche condensada de 14 onzas. Una media crema de 7.6 onzas. Una barra de queso crema de 8 onzas. 4 cucharadas de café. Este café es café del que tengan en su casa. Si ustedes les gusta más fuerte ponganle más y si les gusta no tan fuerte pues ponganle menos. Yo le puse 4 pero ustedes pueden probar ya que hayan licuado y si quieren ponerle más ponganle más. Si no, nada más eso. Media taza de licor de Kalua que son 4 onzas también. Yo estoy usando este. Este es el que vamos a usar para esto. 2 tazas de leche, leche regular de galón igual a 16 onzas. Una taza de agua fría igual a 8 onzas. 6 paquetes de gelatina sin sabor o 6 cucharaditas de gelatina sin sabor. Cuchara sopera. Estos paquetitos son de 7 gramos cada uno. Fresas naturales y una botellita de estas de chocolate que ya vienen preparadas. Entonces esto es lo que necesitamos. Vamos a empezar. Vamos a empezar engrasando el molde. Lo vamos a engrasar muy bien y lo vamos a llevar al congelador por 10 minutos. Vamos a ir a la preparación de la gelatina de licor de Kalua. Tenemos que llevar todos estos ingredientes a la licuadora. El queso crema y la leche la tienen que sacar antes del refrigerador para que esté a tiempo ambiente. Vamos a preparar también la gelatina sin sabor como la hemos hecho en otras ocasiones para agregársela cuando estemos licuando todo esto. Entonces vamos a empezar ahora sí. Vamos a agregar los 6 paquetes de la gelatina sin sabor al agua. Le vamos a batir, desbaratar bien y dejarlo por 10 minutos. Ya pasaron los 10 minutos. Miren así quedó como una esponja. Les tiene que quedar la gelatina sin sabor. Ahora lo vamos a llevar al microondas por 35 segundos o a baño maría para que se disuelva bien. Lista. Después de 35 segundos miren así tiene que quedar. Ahora vamos a llevarlo a la licuadora donde ya tenemos los demás ingredientes. Bueno pues ya terminé de licuar todo. Agregué toda la gelatina que teníamos. Ahora lo vamos a llevar al molde. Bueno ya con el molde engrasado le vamos a poner la gelatina. Antes de llevarlo al refrigerador voy a poner dos fresas así con la puntita para abajo. Aquí ya terminé de poner la gelatina en el molde. Le puse unas fresas con la puntita para abajo. Están enteras las fresas. Lo vamos a llevar al refrigerador unos 20 minutos que pegue un poquito a las fresas. Después le vamos a agregar una cantidad que dejé aquí aparte como de una taza y media. Si esa mezcla se les empieza a cuajar esta. Métanla poquito al microondas ya saben unos 10 o 20 segundos para que no se les cuaje en lo que esta se está haciendo en el refrigerador. Entonces vamos a llevar esta grande al refrigerador por unos 20-30 minutos y después le ponemos esta para que no se miren las fresas. Quede más bonito y lo vamos a dejar después de eso ya lo vamos a dejar de 4 horas o toda la noche. Le vamos a poner aluminio ya que hayan terminado también. Después de haber pasado toda la noche la gelatina ahora la vamos a despegar con las manos húmedas. Yo ya las traigo húmedas y la vamos a voltear a ver como queda. Si ustedes no le quieren poner la capa de las fresas no se la pongan. Sería más rápido ni le pongan esta parte o bien pueden ponerle las puras cabecitas con el piquito para abajo. No necesitan ponerle esto si lo quieren hacer más rápido. y ya terminé de decorar mi gelatina de calúa. Miren aquí están las fresitas que pusimos de cabeza para abajo. Si ustedes no quieren complicarlo no lo hagan. Solamente hagan la pura gelatina y listo. Ya estuvo muy rápido. Pero yo si lo quise hacer así. Entonces miren así quedó. También si lo van a hacer así no pongan mucho chocolate. Pónganlo individual porque después se hace aquí un cochinerillo. Yo lo hago así para la presentación. Pero ustedes haganlo mejor individual. Pónganle poco. Y pues si les gusta ya saben. Muchas gracias. Por favor su like aquí en YouTube. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.